Hola, bienvenidos a Ciencias Insights y hoy quería simplemente hacer una pregunta, una pregunta un poco rara, pero es que mi hijastra me la preguntó hace unos días y pensé, buena pregunta y estuve pensando en eso, en una cosa que me he fijado y esta pregunta es más para hispanohablantes de todos los países de habla hispana, me he fijado mucho en que los cantantes, muchos cantantes británicos cuando cantan, en inglés obviamente, cantan con acento, o con algunas palabras con acento americano, no dicen Kant, dicen Kent, y no sé por qué, y muchas veces le he dicho a Gordon, este hombre es americano o británico, y Gordon o británico, y por qué usa palabras, no sé si son las palabras o alguna pronunciación, la pronunciación normalmente en algunas palabras es americana, y no sé si os habéis dado cuenta a vosotros, de eso, de por qué los, no todos eh, algunos artistas, ahora menos, ahora creo que ya los artistas tienen como su, no sé, a lo mejor ahora el mercado británico es más amplio que antes, lo siento, no sé si oís a mi hijo, pero es que está con Gordon y por eso llora, porque está con Gordon, pero antes la mayoría de los, de los artistas británicos cantaban con acento americano en algunas palabras, no sé si lo habéis notado, Elton John, por ejemplo, por nombrar algunos, pero ahora, ahora creo que ha cambiado un poco, y la pregunta que iba a hacer es para los latinoamericanos y españoles, ¿vale? Cuando escucháis una canción en español, por ejemplo, para los españoles, cuando escucháis una canción de un grupo latinoamericano, ¿cómo cantáis la canción? ¿Con el acento latinoamericano o con vuestro propio acento? ¿O tenéis momentos en los que cambiáis? Y lo mismo para los latinoamericanos, cuando escucháis una canción en español, español de España, o sea, Alejandro Sanz o no sé, cualquier otro grupo que pronuncie la C, así con C, ¿cantáis la canción con acento español de España o con vuestro propio acento? Es que me lo preguntó Jody el otro día, porque estaba escuchando no sé qué canción estábamos escuchando, y me di cuenta de que a veces cantaba la canción, es una canción creo que era argentina, y a veces cantaba la canción con acento argentino, o sea, como iba la canción original, y a veces se me escapaba una C en alguna palabra, y quería saber qué acento, y no sé si esto también lo hacéis vosotros, si escucháis una canción, creo que los ingleses y los americanos, los británicos por ejemplo, si escucháis una canción, americanos, canadienses, etc. Si escucháis una canción británica, ¿la cantáis con acento británico o con acento americano, canadiense? Y yo sé que los británicos creo que cantan las canciones con el acento canadiense-americano o británico, verdad, si no recuerdo mal. Así que esa es la pregunta del día, por favor poned los comentarios porque me interesa mucho, porque no sé, por curiosidad, nunca se me ha ocurrido preguntarle a alguien esto. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en los próximos Sin Fies Insights. ¡Hasta luego! ¡Adiós!